Sabia que yo sabio. Sabia que yo sabía. Sabia hacer. Y yo sabía que yo sabía que yo sabía si sabía saber. Largo a ti o larguitiáx. Larga a ti. Y yo sabía que yo sabía que la gatilla de la gar... No? No, ok. So many of you. 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 So many of you.